Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Llego una semana más y hoy lo hago sentadito, con tranquilidad, para que luego no me digan, oh, parece que está muy nervioso el López. No, con tranquilidad. Tomen nota, porque en unos días llega una nueva edición de Club Deportivo Telfi. En nuestro próximo programa les vamos a traer un resumen de la 71 edición del trofeo ciclista Virgen del Carmen del Cox. Prueba puntuable para la Interclus Vega Baja de Ciclismo. También les traemos un reportaje del torneo de fútbol 7 que se disputa en Rafal, la Perica en Dulce. También les traemos un amplio reportaje del campus de fútbol Orihuela, que dirigen Ayo y Piquero. Mi fuerte no es la velocidad, pero sí puede ser el tiro y el gran cuerpo. Nos lo estamos pasando de puta madre. Todo esto y mucho más va a llegar en una nueva edición de Club Deportivo Telfi. Sí, sí. Y tú deberías de verlo, claro que sí. Luego no digas que no te hemos avisado. Y ya lo sabes, no te lo puedes perder.